Música Hay una canción que hicimos en el disco nuevo que se llama Amigos y está dedicada a los más entrañables, sobre todo a la gente de Numancia que va a estar por ahí, para que sea así. Vamos con esta, a ver qué les parece. Música Aquel que le da su descanso y respeto y marido, recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos, y uno que piensa por fuerte que fueron los tiempos, su corazón y una casa de puertas abiertas, Música Y tu mente realmente no es cierto y no asustan. Música En ciertos momentos difíciles que hay en la vida, Música Y buscamos a que nos ayude a encontrar la salida, Música Y aquella palabra de fuerza y de pegue me ha salado, Música Y me da la certeza que siempre tuviste a mi lado, Música Música Y tú eres mi amigo de la mano en toda coñada, Música Y sonrisa y abrazo te escribo a cada llegada, Y dices verdades tan grandes con frases abiertas, Música Y tú eres tremendo, Música Música No necesito ni decir todo esto que te digo Pero puedo así sentir que eres tu vida, mi amigo No necesito ni decir todo esto que te digo Pero puedo así sentir que eres tu vida, mi amigo No necesito ni decir todo esto que te digo Pero puedo así sentir que eres tu vida, mi amigo ¡Ah! 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 ¡Ah!